Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¡Bien! Me da muchísimo gusto ser testigo de eso, de que estén bien. Y hoy queda patente, queda de manifiesto que Adán ha formado un gran equipo, una gran planilla que se presenta ante ustedes para obtener un triunfo el próximo 2 de junio. Está también ya aquí presente la fórmula que va a ganar aquí en Álvaro Obregón. Traemos todo el ánimo del mundo porque vamos a ganar este próximo 2 de junio con todos los compromisos de la ciudadanía, porque un proyecto no es personal, es de la gente del pueblo de Álvaro Obregón. Que nos unamos, que trabajemos en unidad para que a nuestro municipio le vaya bien. Aquí tenemos toda la actitud, todas las ganas para retomar estos pendientes y trabajar en unidad con ustedes, con todas las comunidades, porque yo sé que no solamente es la cabecera. Álvaro Obregón se conforma de 32 localidades y si trabajamos en equipo podemos aportarle a nuestro desarrollo.